Mira, si queréis plegar a Iron Man, necesitáis cuatro cuadrados rojos, uno amarillo, aunque no vamos a necesitar todo el cuadrado entero, y uno blanco, aunque tampoco vamos a necesitar todo el blanco entero, pero vamos a empezar. Para plegar a Iron Man, uno de los cuadrados, sí, lo vamos a ir doblando ya, para que os deis cuenta de lo que hay que hacer. Hay que doblar esa diagonal, abrir y doblar una cometa, como esta. ¿Cuántas cometas hay que doblar? Pues un montón, porque estos cuadrados los tenemos que cortar en cuatro, o sea, cuartos de cuadrado. ¿Y cuántos cuartos de cuadrado vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar... Atención, atención, atención. Uno para el húmero, otro para el antebrazo, otro para el fémur, otro para tibia y perone, o sea, cuatro y cuatro. Pero vamos a cortar, los voy a cortar todos. Y las manos y los pies, las manos y los pies son más pequeños, entonces uno de los cuadrados, uno lo vamos a cortar otra vez en cuatro, y van a ser dieciséisavos. ¡Oh, metas! ¡Qué cosa más emocionante! Lo es, es súper emocionante. Y en todos, que eso es lo bueno, en todos hay que hacer cometas como esa que acabamos de hacer ahora. De hecho, voy a hacer estas cuatro a la vez. ¿A la vez? ¡Sí! Que para eso soy el que hace a Iron Man. Bueno, los cuatro a la vez. Yo no recomiendo hacer las cuatro a la vez. Recomiendo que hagáis una y otra y otra, y no os hagáis los chulitos como yo, porque yo soy un experto en doblar. ¿Veis? Ya tengo cuatro. Y estos, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que doblarlos exactamente igual. Todo cometas. ¿Pero cuántas? Húmero, antebrazo, húmero, antebrazo, fémur, tibia y peroné, fémur, tibia y peroné, y uno para la cabeza. Estos dos que quedan aquí, pues no hacen falta. Venga, cometas. Ya están todas. Así que vamos a empezar. Cogemos el cuerpo, hacemos una re-cometa. A esto se le llama re-cometa porque es hacer otra vez una cometa. ¡Qué fácil! Muy bien, y ahora esta esquina con las otras dos. Y ahora esta con las otras tres. Es que no puede ser más fácil. Fácil, fácil, re-fácil. Muy bien, este es el cuerpo de Iron Man. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a empezar a poner piezas. Comenzamos. 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 Primer paso. Cerramos. Segundo paso. Cerramos. Todas las piezas ahora de las piernas van a ser iguales. Doblo. Y doblo. Doblo. Y doblo. ¿Y qué se hace con esto? Pues se mete una dentro de otra. Una dentro de la otra. Y estas se colocan aquí. Pues vamos a hacerlo. Damos pegamento en las piezas. Y las vamos a unir de manera que esta esquina toque justo este punto central donde acaba la cicatriz. ¿Veis qué fácil? Una por aquí. Ahora damos pegamento. Y unimos la segunda pieza. Vamos a hacerlo con esta pierna y con la otra. Ya lo tenemos. Ahora exactamente igual con la pieza que forma el hombro y el húmero. Que va a ir aquí. Y aquí. Las pegamos. Y ahora el antebrazo que sí que cambia un poco porque hay que doblar todo esto. Este va a ser el antebrazo. Y este el otro. Ahora vamos con estas piezas que se doblan igual. ¿Y dónde van a ir estas piezas? Pues unas van a ser los puños y otras van a ser los pies. Muy fácil. Los puños. Pues como queramos. Ahí están. Y los pies. Pues pegados así. Uno aquí. Y el otro aquí. Ya lo tenemos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues la cabeza. Y para la cabeza. Pues doblamos una cometa. Exactamente lo mismo que antes. Pero ahora hay una variación. Porque ahora doblamos una cometa en el otro extremo. Y ahora, teniendo en cuenta esos dos puntos, pues se llevan estas puntas hasta tocar. Y que coincida en las cuatro esquinas. Re, que, 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 que. Le damos la vuelta. Y colocamos, pues como nos gustaría que fuera la cabeza. Esta parte que es un poco más ancha, pues hacia arriba. Sí. Ahí, estupendamente. Y ahora nos faltan dos piezas. La parte blanca y la parte amarilla. Blanca y amarilla. Para la parte amarilla, evidentemente tenemos que cortar. Tenemos suficiente con un cuarto, pero hay que doblar y tenemos que hacer que este cuadrado sea más pequeño. Y para eso, cortamos así. Pues con este, empezamos a hacer la máscara amarilla que hay en el casco rojo. Luego, doblamos la cometa, como ya sabemos, doblamos la otra cometa, y ahora llevamos a esos dos puntos, estas esquinas. Una y dos. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Solamente tenemos que colocar una en otra. Con esto tendríamos bastante. Si nos queremos complicar un poco para... Vamos a ver. Doblar aquí así. Hasta la línea de doblez y volver a hacer esto, por ejemplo. Y ahora, echarlo hacia adelante, pues tendríamos... Algo parecido a esto, pero yo creo que se complica un poco, sin necesidad. No lo veo. No veo que mejore mucho. Aunque, pues bueno. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Podéis ponerle esto aquí así. Porque hay una esquina con la que podéis jugar. Podéis esconderlo y doblar todo esto. ¿Veis? Como queráis. Yo lo voy a dejar de este modo. Y le voy a dar pegamento. Y ahora, con estos dos, doblando aquí un poco. Unir al cuerpo. Otro poco por aquí. Y ya lo tenemos. Y por último, nos queda este círculo blanco. ¿Para el círculo blanco, qué necesitamos? Pues desde luego no necesitamos el cuadrado entero. Ni siquiera necesitaríamos un cuarto. Mirad. Cortamos. Voy a volver a cortar en dieciséisavos. Y solamente voy a necesitar un dieciséisavos. Aquí está. Y ahora doblo. Y vuelvo a doblar. Le daría pegamento. Y una vez dado el pegamento, las esquinas las curvamos un poquito para redondear este cuadrado. Para hacer un octógono. Y ahora pegado aquí. ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! YС caro, ¿vuelta? ¡Uaf! ¡Uf! 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 Y ya está. Aquí tienes tu Iron Man.